Música Seguimos en Mundo Agro, te quiero recordar que con micros informativos en tres momentos estratégicos del día en Radio Continental Córdoba podés estar permanentemente repasando los mercados y la información que a vos como productor agropecuario te interesa. Continental Córdoba está en 103.5 con repetidoras en Río Cuarto, en Traslasierra, también en la zona de Punilla y en la zona cercana a General Cabrera, por supuesto con toda la información. Ahora sí, seguimos con este interesante tema vinculado a la producción en Mundo Agro. Desde hace ya 68 años, la Sociedad Rural de Jesús María viene acompañando a la región con compromiso y buena predisposición, generando instancias por doquier. Su proyección es la vigencia en el norte cordobés. Remates semanales, ciclos de capacitación, actividades hípicas y la gran exposición. Rural de Jesús María, porque más que un sector, somos parte. Tambero.com es una aplicación que ayuda a los tamberos, o sea, ganaderos de leche, de engorde y agricultores a mejorar su producción basándose en información científica y en mejores prácticas. El usuario ingresa la información de sus animales o de sus siembras, por ejemplo, y el sistema empieza a generar recomendaciones en base a lo que se conoce en otras partes del mundo para optimizar los procesos. Por ejemplo, pone la fecha de nacimiento de una vaca o cuándo fue el último parto y a partir de ahí se empiezan a detectar los ciclos biológicos que tiene, en qué estado estaría, cuándo probablemente sean sus celos, y empieza a recomendarle acciones al ganadero para que pueda optimizar su producción. Nosotros estudiamos mucho la experiencia del usuario, porque nuestro usuario es muy especial. Es gente que recién está entrando en la tecnología en su mayoría, es gente que ha tenido muy poco contacto con Internet. En muchos casos nosotros somos su primer contacto con Internet, o con la aplicación, o con un smartphone. Entonces, entender el usuario fue fundamental. Y todo esto no se había aplicado en el sector rural al comienzo. Es decir, no había ninguna aplicación antes de nosotros que use todas estas técnicas modernas de User Experience. Y, por ejemplo, fuimos la primera aplicación que andaba en móviles. Esto es ridículo. Hoy en día, y se da por hecho, pero hace cuatro años no había ninguna aplicación que funcionara en un teléfono. Hoy estamos en más de 200 países usando el sistema, en países y territorios. Y acá en Argentina ganamos el Argerinta por la innovación. Salimos startup global más emocionante del mundo por Forbes Magazine. Fast Company, que es otra revista muy influyente de Estados Unidos, nos eligió este año la empresa más innovadora de América Latina, una de las diez más innovadoras de América Latina. El equipo está mitad en Morteros y mitad en Córdoba. Somos poquitos, somos cuatro horas. Anexamos gente para distintas modalidades y partes de lo que vamos haciendo. Ahora estamos en proceso de crecer, así que probablemente en los próximos meses empecemos a incorporar mucho más, a sumar gente al equipo. La locura esta en la que estamos, de que somos de un pueblito, o una ciudad pequeña como Morteros, y que de golpe nos usan en 200 países y que hemos logrado tener más presencia afuera, incluso primero que aquí en Argentina, es un caso interesante para contar. Ahora nos vamos a la pausa en instantes nada más. Seguimos con más información. No te vayas. ¡Gracias! ¡Gracias!